Ciudadano Presidente de la República, quiero reportarle que la maña ya se apoderó de todo Nayarit, como es el caso del ejido de Mecatán, Nayarit, donde la maña les robó los mangos, llegó prometiéndoles que pesando y pagando, y esto no es cierto, la maña no les va a pagar, por eso le digo que tengo los pelos de la burra. Ciudadano Presidente, también le informo que ahora vivo en el corazón de la corrupción, de la droga, y he dormido los últimos 10 días en el Cebeta 108 de Villajuares, Nayarit. Ahí es el reino de la droga, de la corrupción y todos los males de este México querido. He dormido en el Cebeta 108 porque ahí egresó o trabajó el mentado señor Bolillo, que tiene saqueado a todo Nayarit. También quiero informarles que todas las policías han ido a las granjas camaroneras que tiene hundido este cacique, el dueño, a todo el municipio de Santiago Iscuintla. Son las lacas que nos heredaron los otros gobiernos. ¿Y por qué nos están dañando? Porque usted no se va a fondo, ciudadano presidente. Las reformas al artículo 27 y la nueva ley agraria nos hundieron como propiedad social. Rescate eso, ciudadano presidente. ¿Por qué le tiene miedo usted a Salinas y decirle que todo ha sido un fracaso? ¿Por qué no toca el campo, ciudadano presidente? ¿Por qué se queda callado si nos estamos hundiendo todos? La baña ya se apoderó de todo. Ya no soportamos más, ciudadano presidente. Aplique el método científico, que no es otra cosa más que observar, investigar, experimentar y sacar los resultados al público. Pero usted primero saca los resultados, primero, y se los está imaginando. Dijera Juan José Quirino Salas de Zacatecas. Ya no soportamos sus mamadas, ciudadano presidente. Actúe. Tiene usted los programas sociales más nobles, pero dentro de esos programas sociales usted no sabe nada, ciudadano presidente. Se va con la finta. En su programa Sembrando Vidas hay corrupción, ciudadano presidente. En la muchachada que usted está apoyando, ni siquiera hizo una encuesta. Está apoyando a los que no necesitan ciudadano presidente. Y en su programa Sembrando Vida lo que se ocupan son guardias forestales, porque los caciques y los que siembran amapola y marihuana son los responsables del quemazón de los bosques. Lo que ocupamos son guardias forestales, señor. Su programa no va a servir. Es todo un fracaso, ciudadano presidente. Ya lo vio usted en Chiapas y en su estado, Tabasco. Esto no es posible, ciudadano presidente. Son recursos del pueblo y usted lo está repartiendo mal. Así como su programa este de 25 mil pesos, ciudadano presidente. Los pobres, usted se imagina que tienen servicios de internet. ¿Cuándo vinieron a visitarnos a las comunidades? Nunca, señor. Lo están engañando junto con su delegado que tiene aquí, Manuel Peraza. Esto, señor, esperamos que actúe. Porque si no, ciudadano presidente, arregle este problema de los mangos. Arregle todos los problemas que tenemos. Porque usted los avienta dando supuestamente, imaginándose los resultados. Pero la corrupción está en la bola de gentes que lo rodean, ciudadano presidente. En Segalmés, ¿quién le dijo que esas gentes servían? Con un precio de garantía 14.50. ¿Sí? 14.50. Menos los descuentos. Una bola de cosas, ciudadano. Están pasando a su alrededor y usted no se da cuenta, ciudadano. No encontramos palabras para hacerle llegar el sentimiento y la desesperación que tenemos. Como ya le dije, mi nombre, Abelino Ramos Parra y ahora sí vivo en Villajuares. El teléfono, 323-132-2989. Para lo que usted guste, ciudadano presidente, actúe, por favor. Nosotros somos productores. Nos está paralizando al campo usted con su pasividad, ciudadano. Necesitamos que actúe. Todo el mundo sabe quién vende drogas, quién está dañándonos. Quién es la jefa de la maña, quién es Santiago. Todo eso se sabe, pero no actúan, ciudadano presidente. Y no actúan porque los caciques corrompen a todas las policías. Y dije todas, señor ciudadano presidente. Estamos todos, hasta los pobres, están corrompidos, ciudadano presidente. Y usted con estos programas sociales, pues cuando han venido la gente, cuando han venido todos sus funcionarios. Entonces, tiene usted un magnífico secretario de Agricultura. Déjelo actuar. No lo deja. Que actúe, ciudadano presidente. Ahora sí, retamos a la Comisión Nacional Bancaria y a la Asociación de Banqueros de México. ¿Dónde está el desarrollo que tanto caraquea? No, ciudadano, el campo está hundido. El campo está destrozado. Y ahora con la maña, peor, ciudadano presidente. Actúe. Esa es la exigencia del pueblo de México. Y si no, va a llegar gente mejor preparada y con valor y más fuerte que usted, ciudadano presidente. Gracias.